Descubre la Garceta Común Segreta Garceta La Garceta Común es un ave de mediana estatura que destaca por la forma estilizada de su cuerpo. Una belleza que se convierte en pesadilla para los peces y ranas de los embalses y humedales que frecuenta para alimentarse. Al igual que los seres humanos utilizamos utensilios para la caza, dependiendo de la presa y el medio en que la encontramos, la evolución ha dotado a las aves de estas herramientas especializando sus picos. En el caso de la Garceta, su pico se convierte en un letal arpón impulsado por su cuello que se contrae en forma de S, como un muelle. Esta táctica la vemos repetida en el ritmo animal, como es el caso de la serpiente. Además, regularmente utilizan sus extremidades para remover los sedimentos del fondo. Así reducen la visión de sus presas para garantizar una buena pesca. También es regular observar a la Garceta en el medio costero, cazando en los charcos que las mareas dejan al descubierto, donde encuentran una gran variedad de alevines y pequeños invertebrados. En ocasiones, incluso aprovechan la calma del océano para pescar en la misma playa. También podemos encontrarlas merodeando por los muelles o las embarcaciones. Teniendo en cuenta nuestra vista, destaca por el brillo blanquecino de sus plumas. Y si la queremos diferenciar de sus parientes de ambientes acuáticos, hay que prestar atención al color negro de su pico y zanco, y al llamativo amarillo que presentan sus patas, que se intensifica con la maduración del individuo. Los juveniles, además de ser más inexpertos, presentan un color más apagado, tanto en sus plumas como sus patas. Teniendo en cuenta el oído, podemos identificarla por su canto albolar. Emiten un ladrido ronco y sordo inconfundible. En Canarias, la Garceta común es una especie migratoria, regular, asustadiza y silenciosa fuera de sus colonias. Además, no suele tolerar a otras Garcetas cuando se encuentra en su lugar de alimentación. Sin embargo, convive en cierta armonía con las sociales Garcillas Huelleras y el peculiar Martinete. La Garceta traga peces hasta quedar repleta. No le des de comer. Ella sola llega a su meta. Pero solo si se la respeta.